¡Suscríbete al canal! Cuando analizamos el tema siempre del machismo y todo esto dentro de los deportes, a veces no nos damos cuenta de algo. ¿Cuánto puede vender un culo? Así literalmente como lo estoy diciendo. ¿Cuánto vende ahora mismo las nalgas de McKenzie Dern? Y les quería traer los salarios que se han filtrado. Bueno, no es que se filtraron, es que realmente hay comisiones que estos salarios los sueltan muy rápido. El salario fijo. Quiero dejar bien claro que esto es simplemente el salario fijo porque cuando diga los números, muchos de ustedes van a decir, tampoco. No, eso es el salario fijo. A partir de aquí hay muchas variantes. Dana White da otro dinero por detrás. Están los bonos, por ejemplo, por victorias. Te llevas el doble cuando ganas. Hay un montón de cosas. Aquí simplemente es el fijo. Esto es lo que ganaron simplemente por ganar y ya está. Incluso cuando hablemos de McKenzie Dern, que es sobre la cual va a girar este video, van a ver una cosa muy, muy, muy interesante. Y es que McKenzie Dern ganó mucho más perdiendo que muchísimos otros peleadores dentro de esta cartelera completa. Siendo hombres y famosos los que están de por medio también. Quiero que tengan eso en cuenta. Recuerden, este es el salario fijo. Quiero que tengan eso presente porque después algunos me van a salir y me van a decir, no, pero fulanito ganó más. Salario fijo. Y por qué a veces un culo vende bien. Para que tengan eso en cuenta. Porque hay muchísimos hombres viendo la UFC y McKenzie Dern precisamente. No es que yo diga, uy, es... No sé. Pero a mí por lo menos no me parece la súper, súper, súper peleadora. Es una buena peleadora y ya. Pero no sé quién será de verdad. Es manager que está detrás de ella. No sé quién la lleva. Pero resuelve unos números importantes. Y yo creo realmente que no es la persona solamente que está detrás de ella, sino literalmente lo que está detrás de ella. Miren estos salarios. Alexander Volkanovski, 750 mil. Nuevamente, esto es lo que estaba garantizado para Alexander Volkanovski. Él seguramente se termina llevando más de un millón de dólares por esta pelea. Esto es garantizado nada más. ¿Ya? Ese es el salario base. Digamos, el mínimo, el mínimo, mínimo de todos los mínimos es eso. Ilia Topuria, 350 mil. Nuevamente, lo más probable es que Ilia estaba por encima del millón. Porque el bono se te dobla cuando tienes una victoria. El cabo espectacular que dio. Olvídate, Ilia. Yo estoy casi seguro que ganó más de un millón en esta pelea. De todos modos, él lo podrá aclarar en algún momento si es que lo quiere hacer. Pero estoy casi seguro que Ilia se llevó más de un millón de dólares. Los puntos por pay-per-view. Recuerden que eso es muy importante también. No se sabe ahora mismo cuánto es. Pero siempre es mucho dinero. Tengan eso en cuenta. Mentira que son 350 mil. Pero vuelvo y repito. Esta es la base. ¿Ok? La base. Robert Whitaker. 300 mil. Nuevamente, es la base. Robert Whitaker, igual. No sé si un millón, pero más de medio millón asegurado. Y pegado a un millón capaz. Puede ser también. Porque Robert Whitaker es uno de los que lleva tiempo en esta compañía. Pablo Costa, 250 mil. Pablo Costa, un cuarto de millón. Nuevamente, esto es lo garantizado. Creo que Pablo Costa está muy por encima de esos 250 mil. Estoy bastante seguro. Ian Garry, 55 mil. Recuerden que Ian Garry todavía es hasta cierto punto novato dentro de la UFC. Estos 55 mil conviértanlos en más de 100 mil. Seguramente, pónganle el cuño que son más de 100 mil. Pero no obstante a eso, está ganando poco. Dejan que les diga el salario de McKenzie there. Jeff Neal, que es un veterano de la UFC, 108 mil. Se llevó Jeff Neal en esta pelea que estuvo cerrada con Ian Garry. Y eso era lo que tenía garantizado. Fíjate lo que vale ser veterano. O sea, el sueldo base de Jeff Neal es más alto que el de Ian Garry. A pesar de que Ian Garry, ahora mismo, es más reconocido dentro de la UFC que Jeff Neal. Pero no obstante a eso, Jeff Neal se lleva más de 100 mil dólares por pelea. Tengan eso en cuenta. Merab Diavizvili. Merab Diavizvili se llevó 105 mil garantizados. Estoy seguro que fue mucho más. Pero esto es lo garantizado. 105 mil. Es cómiquísimo. Henry Cejudo. 150 mil. Un doble campeón, hermano. 150 mil. Voy. Mackenzie there. 200 mil dólares garantizados tenía Mackenzie there en esta pelea. Y eso que no ganó. Si llegué a ganar, lo más probable es que se hubiera llevado casi medio millón de dólares. 200 mil dólares garantizados. Tenía a Mackenzie there por esta pelea. Que no es una super pelea. No es el main event. De nada. Nada. Yo, literalmente, gente, esto no tengo... Es culo. O sea, ya está. ¿Qué es lo que vende? Hay... Eso. Eso es lo que vende. Desde mi punto de vista, sinceramente, no te puedo decir otra cosa. No tengo de dónde agarrarme para decirte otra cosa. Te estoy hablando en plata. Pero ojo. Esto, desde mi punto de vista, está bien. ¿Y por qué te digo que está bien? Porque ese tipo de pelea, muchísimos hombres la ven para eso. O sea, para disfrutar de eso. De eso que quieren disfrutar en ese momento. Quiero que tengan eso en cuenta. No es que ella está haciendo nada malo ni nada parecido. Ella tiene su cuerpo, lo trabaja, va y pelea. Y le pagan 200 mil. A ver, ¿cuántas chicas ganan 200 mil de salario base por pelea? No creo que sean muchas. No creo que sean muchas. Esto, sinceramente, desde mi punto de vista, es por lo que es Mackenzie there. Que hasta cierto punto, si se quiere, no lo sé si yo lo llamaría así. A mí particularmente no me parece una mujer demasiado atractiva. Cada cual tiene su gusto, evidentemente. Pero tiene lo que tiene. Y ya está. Y depende de qué posición esté puesta y de dónde esté puesta la cámara. Pues Mackenzie there va a vender muchísimo para los hombres. Y claro, su manager lo sabe. Ella lo sabe. Y le pidieron a la UFC este contrato. Me voy para otro lado. Y la UFC, ¿sabes qué? Decidió pagarle a Mackenzie there más que a Henry Sejudo, Merat David Billy, Geoff Neal como base, Ian Garry. Y prácticamente son 50 mil dólares menos nada más de salario base que Paulo Costa, por ejemplo. O que Robert Whittaker. Que estamos hablando de nombres grandes dentro de la compañía. Ya ni te digo de todos los demás. Ya ni te cuento de todos los demás. Por eso, nuevamente, con el tema del dinero y las mujeres y todo el lío de que las mujeres en el fútbol deberían de cobrar lo mismo que los hombres y todo esto. No. Quizás el día de mañana, si juegan vestidas de otra manera o lo que sea, no es que yo esté de acuerdo con eso. No es que yo lo esté, porque no lo estoy. De todos modos, yo no voy a ver ese fútbol ni aunque se vistan en tanga. Ya se los digo. Pero quizás, así, ese tipo de fútbol, entonces tendría muchísimo más asistencia masculina, que es la que paga por los deportes, y quizás se vería más. Oscar, qué machista eres. Te estoy hablando en plata, mano. Aquí lo que yo te estoy tirando es la aposta. Estos números que yo te estoy tirando son la aposta. Esta mujer está cobrando más que muchísimos hombres en esta cartelera. O sea, incluso un doble campeón como Henry Cejudo ganó menos que ella. Ella tenía garantizado 200.000. Henry Cejudo, 150.000. Ella tenía garantizado 50.000 más que Henry Cejudo. Yo me voy a poner ahora en la tesitura de decir, uy, cómo puede ser que una mujer que no es nadie, que no representa nada en el mundo de las MMA, pueda ganar más que un doble campeón, campeón olímpico como Henry Cejudo. No. Yo entiendo el porqué. Yo entiendo el porqué, chicos. Y les estoy hablando aquí en plata, para que lo entiendan. Yo entiendo por qué McKenzie Dern vende lo que vende. Yo lo entiendo. Entiendo por qué la UFC le pagó los 200.000. Otra cosa es que lo comparta o no. Eso no tiene nada que ver. Yo estoy de acuerdo con que McKenzie Dern gane sus 200.000 dólares de base. Evidentemente sí. Ese es el contrato que ella y su agente consiguieron con la UFC. Ya está. Listo. Punto final. ¿Tengo alguna protesta porque gane más que Henry Cejudo? No. Henry Cejudo lo han visto diciendo, uy, sacrilegio. McKenzie Dern ganó más que yo porque tiene buen culo. Probablemente no. Espero que no lo haga. La verdad, porque más cringe no puede dar Henry Cejudo. No. No. Los contratos son así, gente. Dependen de las capacidades, las habilidades de cada uno, cuánto tú produzcas, cuánta gente quiere verte pelear, etc. Y al parecer, la UFC le parece rentable tener el culo de McKenzie Dern ahí. Parece muy fuerte, muy machista lo que estoy diciendo. Es la realidad. ¿Te gusta o no? Así funcionan los números y así funciona la vida real, gente. Es así. ¿Te gusta o no lo que estoy diciendo? Los 200.000 de McKenzie Dern que cobró más que Henry, Merab, Joff Neal, Ian Garry, que cobró más que todo eso y que el resto de la cartelera salvando las peleas estelar cobran menos que McKenzie Dern. ¿Por qué? Probablemente no tienen culo de McKenzie. Lo más probable, no lo sé. No lo sé, pero es lo más probable. Así que bueno, de todos modos, ustedes me he dicho por abajo lo que piensan y nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias.